Hey, 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 bienvenidos a Galo presenta una nueva aventura en Minecraft, esta vez les traemos dos semillas mamalonas chingoncísimas a toda madre Pero antes de comenzar les quiero invitar a que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones porque se suben videos todos los días Ahora sí, sin nada más que decir, comenzamos Hey amigos, iniciamos con esta épica aventura y con esta épica semilla que está a toda madre Miren, les voy a mostrar lo que es este rancho que está bien mamalon, aquí pueden iniciar en aquella parte, pueden iniciar su casa como ustedes gusten Para que vengan y saquen este rancho, lo defiendan de los Pillagers, como ustedes gusten Lo que hace muy especial este rancho es que tenemos muchas pajas de comida, ¿verdad? Aparte de eso tenemos esto, miren que épico y chingoncísimo Tenemos una pirámide enterrada, un templo enterrado y ustedes saben que en los templos tenemos cuatro cofres en los cuales podemos encontrar un chingo de cosas Ahorita no se los voy a mostrar, ¿por qué? Porque quiero que vengan y lo visiten Bueno amigos, y después de este rancho, pues nos podemos situar en este lado, ¿verdad? Donde se encuentra más verde, aquí está bien seco de a madre Bueno, de aquí tenemos que ir a otras coordenadas que también están a toda madre Pero chidongongas, miren, se las voy a mostrar a continuación Déjenme hago TP para hacerlo más rápido Vamos a poner la barrita TP Y las coordenadas van a ser 469 68 Y 623 Ya después de aquí nos vamos, miren, donde vamos a estar a toda madre amigos Fíjense Que chingón Estamos en otro rancho bien mamalón amigos Dejen que se carguen un poquito las texturas para que no se trabe y tengamos conflictos Bueno amigos, de aquí nos vamos a ir en chinga Miren lo que tenemos Este épico y mamalón rancho ¿Qué es lo mamalón de este rancho? Ahorita van a saber que Miren, aquí está toda madre Podemos acentuarnos de qué ladito, tener nuestra casita A toda madre Y de aquí nos vamos a tomar una poción de visión nocturna Espérenme tantito Vamos, nos la tomamos En chinga Y miren lo que tenemos Ya vieron Las primeras impresiones Miren nada más Que chingoncísimos Tenemos una fortaleza para ir A toda madre, ¿no? Esta no la voy a explorar Yo quiero que ustedes la exploren Y que se la pasen a toda madre Y miren aparte lo que tenemos aquí Tenemos varias ruinas En las ruinas podemos encontrar cofres Aquí enterrados amigos Y podemos encontrar cañas encantadas Bien mamalonas con atracción Para que puedan recoger objetos del mar Cuando vayan a pescar Podemos encontrar mapas del tesoro Para que vayan a buscar un tesoro Y encuentren también el corazón del mar Están cosas increíbles Bien mamalonas amigos Espero que vengan y lo visiten A continuación tenemos Esta chingoncísima Y mamalona semilla Que está a toda madre amigos Aquí vamos a estar en este rancho A toda madre el cual podemos saquear O defender de los saqueadores O de cualquier otro enemigo Nos interesa a nosotros No es este chingado rancho Lo que realmente nos interesa Es que estamos aquí amigos Miren lo que encontramos muy cerca Este spawn de arañas Que está a toda madre El cual podemos hacer Una granja de experiencia Y también tenemos un cofre En el cual podemos encontrar Cosas bien mamalonas Bueno amigos Y seguimos aquí hacia abajo Y vamos a entrar a la cueva Y tenemos un mini zombie baby Que está medio wey Pero bueno vamos Y vamos en chinga Y tenemos otro spawn Bien mamalon amigos En el cual tenemos Dos cofres Este spawn Es de Que creen Es diferente amigos Si Este spawn Es de zombies Aquí también podemos hacer Una granja de experiencia Bueno Y seguimos derecho Y no se terminan las sorpresas Tenemos aún Algo más mamalon Miren que chingon Tenemos aquí El portal Para ir Al En Bien chingoncísimo Esta fortaleza Está bien mamalon Aquí ya nada más Nos faltarían Dos ojos Para el portal Para ir al En Y poder Dar una madriza Al Dragón Bueno Dejenme tomo Un poco más de edición nocturna Porque si no No vamos a ver ni madres Y aquí seguimos Saliendo de aquí De volada Vamos Vuelta a la derecha Amigos Y miren nada más Tenemos un chingo de esqueletos Eso sí Y vamos derecha a la flecha Miren nada más Lo que nos vamos a encontrar Un tercer Spawn Bien mamalon Esta vez Es de esqueletos En el cual tenemos Otros dos cofres Ya tenemos tres spawn Uno de araña Uno de esqueletos De esqueletos Y uno de zombies Perdón Es que me trago bien canijo Bueno amigos Tenemos cinco cofres Los cuales cinco cofres Podemos tener cosas increíbles También Aquí En lo que es En La fortaleza Para ir Al En Tenemos un chingo de cofres A los cuales no voy a ir ahorita Yo quiero que ustedes vengan Y visiten la semilla Para que ustedes hagan esa misión Amigos Y encuentren cosas increíbles Y se terminen el juego También Encontramos cosas Muy raras Miren lo que tenemos Tenemos un fósil De dinosaurio Bien mamalón ¿A poco no? Y está Bien chingoncísimo Es bien raro Encontrar esto Miren todo lo que abarca Abarca hasta acá Yo ya lo Ya Yo ya estuve aquí Excavando y todo Y está hasta arriba Amigos Está bien chingoncísimo Y sigue todavía Hasta acá en esta parte Miren nada más Mamalón Está enorme esta madre Miren nada más Lo que tenemos aquí Sigue A toda madre ¿A poco no? Es bien raro Encontrar esto Este fósil Lo pueden Usar Para decorar A su casa Para que les quede bien Mamalón Amigos Bueno espero les haya gustado Este video Espero que vengan Y visiten esta semilla Hay mucha gente Que ve el video Pero no se suscriban Espero que se suscriban Amigos Bueno amigos Sin nada más que decir Nos vemos en el próximo Gameplay Bye 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 bye